Pese a que Ecuador cayó en la primera fecha de las eliminatorias por 1-0 ante Argentina, la tri dejó buena imagen en el orden defensivo a nivel internacional. Se ha hecho largo a ratos Argentina y tanto Gonzalo Plata, Jenner, Valencia, han apurado bien, además con el apoyo interesante de Caicedo. No es que se haya venido a refugiar Ecuador, defiende muy bien, sale a presionar, fricciona el partido entre el cuarto de cancha, pero además tiene desplazamientos por fuera. Moisés Caicedo y William Pacho destacaron en casi todos los duelos del partido, principalmente el mediocampista del Chelsea, que hizo un excelente trabajo de anular a la ofensiva de los campeones del mundo, cortando cada vez que los volantes del albiceleste intentaron buscar a Messi. Es otra para Messi, la barrida de Caicedo, quedó picando el balón. No me parece falta de Caicedo. No, porque no hubo, Caicedo está en todas, sabe que es de alguna manera un reflejo de lo mucho que se ha movido el volante del conjunto ecuatoriano, que estuvo aún triste, el mismo Caicedo así lo reclamó. Va a ser un duelo muy repetido el del volante del Chelsea con Lionel Messi, con quien se topa en ese sector del terreno de juego. Es un partido bárbaro porque además es un partido de grandes jugadores, tiene mejor de todo Lionel Messi y aquí le cobran una falta en ataque, pero también empiezan a crecer los ecuatorianos, a demostrar de qué son capaces el manejo de pelota. Aparece Cifuentes, aparece Caicedo, grueso. Bueno, es un partido de grandes futbolistas y cuando se encienden, sobre todo cuando se asocian, aparece lo mejor. En distintos medios internacionales resaltaron las labores del mediocampo ecuatoriano, que solo fue roto por el mejor jugador del mundo con un estupendo gol de tiro libre al minuto 78. Las transmisiones de Chile, México y Argentina le dieron mérito a cómo Ecuador no dejó desplegar su fútbol al albiceleste y que gran parte de que Argentina no puede encontrar los espacios en el primer tiempo fue por el orden defensivo de la tri. La prensa argentina también habló de cómo Ecuador se ha transformado en una selección competitiva en las eliminatorias, basando su juego en la juventud de jugadores habilidosos y con gran presente como Moisés Caicedo. Ecuador se ha ido desarrollando en los últimos tiempos para transformarse en una selección competitiva en el ámbito sudamericano como también lo fue en el último Mundial de Qatar 22 y tiene en los duelos individuales, en algunos casos posibilidades de disputarle la pelota a la argentina, de jugar con elementos, con argumentos, digo Caicedo, Enervalencia, Plata, Curueso, ya han tenido y tienen mucha experiencia en el ámbito internacional, algunos a pesar de contar con una brevedad, me parece que es una muy buena medida para Argentina en el comienzo de eliminatorias. En el minuto 35 del primer tiempo se dio tremendo duelo entre los excompañeros del Brighton, Alexi McAllister y Moisés Caicedo. Ambos lucharon el balón en el borde de la cancha y al no darse por vencido Caicedo, ganó el esférico con su potencia al final. Tal jugada llamó la atención de toda la prensa internacional, donde elogiaron la labor del ecuatoriano al no dar una por perdida. Hay que aguantar a Caicedo, el bravito, siempre Caicedo, se echa atrás, espera Stupiñana, pisa la pelota, lo toca para Valencia. Caicedo McAllister con este de Valencia, Cuti Romero, ahí está primero, ese empujón de Caicedo, ese empujón de Caicedo primero. Está igual. Después, ahí sí puede ser una mano de McAllister en la cara, pero la primera falta es de Caicedo, y después va a llegar, bueno, se están matando, ¿no? El duelo made in Premier League. Sí, ambos fueron compañeros, recordamos, hasta junio en el Brighton. Hasta hace poquito en el Brighton, después los dos fueron vendidos, uno al Chelsea, el otro al Liverpool, un excelente mediocampo que conformaban allá. Por eso pagaron lo que pagaron por cada uno de ellos. Hay un muy buen partido de Moisés Caicedo, hay un orden ecuatoriano, pero ya en campo rival, y esto es lo que tienen las eliminatorias sudamericanas. Acá ha terminado el clima festivo. Del otro lado, si bajás la intensidad, si perdés la precisión, del otro lado siempre va a haber rivales competitivos. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Gracias!